¡Suscríbete! Muy, muy, muy complicada. Estamos pasando hambre, frío, sed, casi morimos de sed en el gameplay anterior. Los caníbales me acosan por todos los lados. Tuve que construir otro refugio, otra guarida, una caseta de madera porque al lado del avión donde había construido el primer refugio para guardar el juego no podía acceder porque estaba atestado de caníbales. Esperándome, los muy cabritos. Algunos trucos he ido descubriendo mientras jugaba con el truco. Uy, algunos trucos mientras jugaba con el juego. Se me va un poco la olla, como veis. Y consiste la cosa en que hay que evitar, hay que alejarse de los caníbales y sobre todo por la noche hay que tener mucho cuidado con el fuego o incluso con el mechero que les atrae. Sí, he logrado sobrevivir de los ataques camuflándome en el bosque a oscuras, en fin. Bueno, y hay algo que me apetece mucho hacer hoy, a ver si lo consigo, a ver qué requisitos necesito. Pero hablando con Pavo Sandwich en YouTube y en Twitter, resulta que puedo conseguir un mejor hacha. Así que vamos directamente al grano a ver cómo puedo conseguir un mejor hacha. Espero que no me ataquen. Ahí donde veis este letrerito es donde tengo el agua. Empiezo a tener hambre ya, no me las apaño muy bien comiendo, ¿qué digamos? Ahí tenemos un fuego encendido. Donde me comí hace poco... Bueno, está bien para el frío, pero bueno, no vamos a perder más tiempo. Vamos a ver cómo puedo hacer un hacha mejor. Que es que ni se me había pasado por el majin. Survival, hacha, elementos... ¿Dónde puede estar eso de los elementos? Trampas, botas... Stats... ¿Esto qué son stats? Estadísticas. No lo sé. No sé cómo podía hacer un hacha mejor. El problema es que mientras se está sojeando la guía, el tiempo pasa. Esto es todo lo que podemos saber del fuego. A ver... Estos son cabinas, foot... Para conseguir camino... Vamos a ver rápido si veo algo de ahí. Hay hachas. Bueno, aquí se pueden construir millones de cosas, ¿eh? Pero lo que necesito es un hacha más potente para defenderme de los malditos caníbales. Nada, nada. Aquí no voy a encontrar nada. A ver... Estos son... Index, shelters, food... Storage. ¿Storage puede ser? No, esto es para almacenaje. Esto me puede interesar en un futuro. Ahora mismo estoy bastante perdido. Yo lo que quiero es crear un nuevo hacha. Esto es comida. A ver esto. Esto que hemos dicho que era storage. Nada, storage tampoco. Mesas. Mesas y cosas. ¿Qué es esto? No sé, tronco. No lo encuentro y el tiempo pasa. Se me va a hacer la noche buscando esto. No me lo puedo creer. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha, pavo? Pavo, sándwich. Dime dónde está el hacha. Nada. Anda, mira. Se pueden hacer escaleritas, sillas. Esto es la bomba, ¿eh? Hachas. A ver, decoración. Esto es decoración. Traps. Alvance, traps. Estos son trampas. Nada. Nada, nada, chicos. Nada, nada, nada. No sé cómo hacer un hacha mejor. A ver, quizá aquí. Vamos a ver. Una silla. Ah, por lo que veo va todo seguido. A ver, a ver, a ver. Trampas. Estos son trampas. Va todo seguido. Stats. Bestiar. A ver, a ver. A ver, weapons. Weapons, weapons. Eh. Arcos. A ver, un hacha. To make. Aquí, aquí lo tenemos. Este, 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 este tipo de hachas son mejores, yo creo, ¿no? Se me está echando la noche encima. Uff. Y el hambre ni te cuento cómo debe estar la cosa. Take a hand, take a second beam on one rock with rope and one stick. Cuerda. Piedra. A ver. Piedra, cuerda y rama. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Uff, está anocheciendo ya. No me puedo creer que para mirar pasen las horas mirando un inventario. Que pasen las horas tan rápido. No me lo puedo creer. Bueno, como no me estoy moviendo. Piedra. Combinar piedra. Combinar cuerda. Mira, 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 craft access y rama. Combinar. Bueno, esto es una hacha bastante rudimentaria, ¿no? Extra burning. ¿Y cómo puedo hacer una extra burning? Es una hacha bastante... La veo un poco rudimentaria, quizás sea mejor, pero... Muy rudimentaria este hacha. Voy a ir a un tronco a ver si es mejor. Y ahora me ocuparé de la comida. Joder, a ver. Bueno. Parece que es mejor este hacha, ¿no? Uff. Con el hacha, como veis, todavía tengo poca puntería. Tendré que comer hojas o comer, yo que sé. Esta roquita aquí, al lado de mi nueva casa, me mola. Me mola bastante. ¡Ay, pajarito! Quédate quieto, por el amor de Dios. Es comida. ¡Aaah! Maravilloso. Bueno. Tengo algo de papeo. Yo creo... Una plumita, ¿la puedo coger? Quita, 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 dame la pluma. Dame la pluma. Se me ha escapado. Se me ha ido volando la pluma. ¿Lo habéis visto? La podía coger y se me ha pirado. Y yo creo que ya ha desaparecido. No va a anochecer en nada. Voy a aprovechar el fuego si no se me ha... Si no se me ha... ¿Dónde estaba el fuego, tío? Y me aso el pajarito. El fuego yo creo que se ha acabado. Vamos a cortar estas hojas. Que también me pueden dar comida. Ahí está el fuego. Está el fuego. Lo acabo de ver. Está el fuego. Todavía queda algo de fuego. Se acaba de apagar. No me jodas. Qué cabrón. R, C, no funcionan. Joder, qué fuerte, ¿no? Así puedo encender el fuego. Voy a tener que hacer otro. Y no he llegado por un puto pelo. A ver. Oh, genial, tronco. Vamos a echar unas hojillas. Avivamos el fuego. Bueno, de momento todavía es de día. Vamos a coger el pajarito. O sea, aquí está el pajarito. A cocinarlo. Bueno, se está cocinando. En breve me lo podré comer. Espera, a ver. Vamos a ver que aquí estoy viendo cosas. A pesar que la luz no es muy buena. Me va a anochecer en nada. Y empieza el terror con la noche. No sé si podré sobrevivir. Mierda, 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 mierda. Mierda. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Se me ha puesto al lado del fuego al cabrón. Le voy a atacar. Me la juego. Hostia. ¿A toco y saque? Sali huyendo. Puto cabrón. A ver, a ver si la hacha me sirve para algo. No me jodas mi comida, eh. Tío, que me ha costado un huevo cazar el pájaro. Ahí va. A ver si le doy. Cabrón. Hijo de puta. Me acaba de dar. Hijo de puta. Qué mal me defiendo. ¿Por qué me defiendo tan mal? Voy a tener que abandonar la comida y esconderme. Espero que no esté llamando a otros. ¿Por qué no te vas a frir puñetas, cabrón? Deja de acosarme. Me estoy muriendo de hambre encima. Y con el mechero en la mano. No me ha dado tiempo ni a soltarlo. Bueno, parece que se pira. Yo me voy a comer la comida. Cagando hostias. Si es que me deja. No. Ah, me la puedo comer. Aunque se apaga el fuego, me la puedo comer. Uf. No me he recuperado nada, tío. Mierda. Hijo de puta. No. Hasta que no me mate no para. Medicinas. Qué puto cabrón. Joder. Hostia, le he dado, le he dado. Va a acabar conmigo. Estoy fatalmente herido. Hijo de puta. Voy a ver si llego a la casa. No, me va a coger, me va a coger. Voy a ver si llego a la casa. Quizá en la casa tenga protección y me pueda. Hijo de puta. ¿Dónde está la puerta? Dios. Hijo de puta. Mierda, me cargo mi propia casa. Puto cabrón. Medicinas. Bueno. Por lo menos en salud estoy curado. Ahora tengo hambre y frío. O sea, me he comido un... A ver esto. ¿Me lo puedo comer? Con flower seed. No, esto es para plantar. Chicoria. Me la puedo comer. Y también me puedo comer... A ver. Me la como tronco. Bueno, algo me he recuperado de hambre. Ahí me quedo. Joder. Qué chungo tronco. Pero es que no entiendo que no... Me voy a hacer una cosa. Voy a guardar el juego. Eso que no quede. Vamos a guardarlo. Vamos a llamar tres. Lo guardo por una sencilla razón. Porque a ver si va a venir el tipo... ¡Uy, conejo! No sé cómo cazar conejos. Me quedo aquí en mi caseta, macho. Bueno, puedo arreglar la caseta porque me la han destrozado un poco. ¿Qué es esa herramienta? A ver. Bueno. Hemos arreglado la caseta. Joder, macho. Una mierda caseta. Me ha salvado el culo. Me estaba matando el tío. Aunque me he recuperado de todo. Un pájaro. No sé si cazarlo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso? Conejos. ¿Cómo se cazan conejos? Voy a tener que hacer una trampa. Voy a ver si puedo hacer una trampa. Vamos a mirar un momento el inventario. A ver el inventario. Estas son herramientas. A ver cómo puedo hacer trampas. Cóctel Molotov. No tengo alcohol, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero sí que voy a poder hacer un arco, coño. Voy a poder hacer un arco. Tengo ropa, cuerda, cuerda no tengo. La he gastado con el hacha. Creo que la he gastado con el hacha. A ver. Efectivamente. No tengo cuerda. Uy, ¿cómo consigo yo cuerda? ¿Cómo consigo yo cuerda? Porque en el libro me pide... Para el arco... Ropa y cuerda. Uy, ¿cómo consigo una cuerda, tronco? La única cuerda que tengo, la conseguí... Voy a tener que ir al poblado. Porque la cuerda la conseguí... Cuando me capturaron los caníbales, sí. En el segundo gameplay, si lo veis, me capturaron. Oh, madre mía. Esto es más chungo que la leche. Bueno, voy a salir. No me puedo quedar aquí toda la vida. Tengo que conseguir cazar. A ver... A lo mejor sí puedo hacer alguna trampa para conejos o algo al lado de esta piedra. Cuidado. Bueno, voy a ir a beber agua. A lo mejor por el camino cazo algo. A ver si me encuentro algo. Una cuerda o algo. Que hay hojas. Me pueden servir de comida. Vamos a explorar esta zona de mi nueva casa. Piedras creo que no puedo coger. Sí, puedo coger piedras. Puedo coger piedras. A ver, aquí hay una hojita más. Otra hojita más. Hay que rastrear el territorio. Voy a ir hacia el agua. A ver, esto puede ser una cuerda. Aquí hay una ramita. Siempre vienen bien. Una ramita. ¿Qué es esto, tío? Sale un círculo ahí. ¿Qué es? A ver, otra ramita. Creo que está atardeciendo ya. Oh, oh, oh. Mira, otra ramita ahí. Creo que voy a tener que ir al maldito poblado. Más ramitas. Ahí hay otra ramita. Joder, casi a oscura se encuentran mejor las cosas, eh. Nada, ya no puedo coger más ramitas. Vale, vamos hasta el agua. Porque la sed empezará... A ver, ¿y a un conejo no le puedo tirar una piedra? A ver si le doy. Joder, pero sí que está lejos el agua, eh. A ver si hay algún conejo y le meto una pedrada. ¿Qué es esto? ¿Este circulito que hay justo delante de mis narices qué es? ¿Me lleva a algún lugar o qué? Bueno, no, de momento voy a beber agua. Esto está anocheciendo... Uf, se está poniendo una cosa chunga, eh. Vamos a beber agua. Quizá aquí haya peces. Bueno, vamos a beber agua. Me voy a dar un chapuzón a ver si hay peces. Ya tengo hambre otra vez. Joder. ¿Y el pájaro que me he comido, tronco? ¿Me come un pájaro y no se me llena el estómago? Me voy a tocar pasar hambre otra vez por un tubo, eh. Bueno, de agua creo que estoy servido. Está anocheciendo cagando leches. Joder, tengo tan mal el estómago que cuando bebo... ¡Oh, hay ciervos! Si les pudiera meter una pedrada a los ciervos. No sé yo si con una piedra voy a cazar ciervos. Es un poco ridículo, eh. Cazar ciervos... Me voy a entretener demasiado, porque además... Yo lo que quiero saber es que si aquí hay peces... No se ve una mierda. Oye, ¿se puede utilizar el mechero debajo del agua? Vamos a reírnos. Hostia, ¿puedo utilizar el mechero debajo del agua? No estoy debajo del agua. Ya es de noche, tíos. Ya hemos jodido. No. No se puede. Me estoy muriendo de hambre. Y ya es casi de noche. Todavía no. Todavía no es de noche. ¿Dónde está mi hacha chula? Vamos a coger este hacha. Me parece más potente. Joder. Si pudiera cazar un ciervo, tendría comida por un tubo. Tengo que poner una trampa por aquí. Nada, está anocheciendo tronco. Quería poner una trampa, pero es que no sé si hay peces aquí. Poner una trampa para peces y si no hay peces, es de idiotas, ¿no? Bueno, voy a ver que tengo en el inventario para comer. Nada. No tengo nada. Podría comer hojas. Aloe vera, chicoria. Bueno, por lo menos mitigamos un poco el hambre. Necesito descansar también, yo creo. Voy a ver cómo puedo conseguir comida. Flair. Esto para asustar a los enemigos. ¿Y las calaveras? No sé para qué sirven las calaveras, tío. Medicina, estoy bien. Aquí hay monedas. Cogemos el hacha. Ahora no se ve un pijo. Mierda. Tengo... Tengo... Uy, hostia, el ciervo. Voy a acercarme súper sigilosamente. Como cazo un ciervo, no me lo voy a creer. No, es imposible. Tiene que ser con una trampa. Bueno, a ver si puedo coger plantas. Esto creo que son plantas que me puedo comer. Si a ti no. Hay bastantes de estas, ¿eh? Si esto es comida... Pues me vale. No veo, tío. Y no pienso encender la luz para atraer a los cabrones estos. Tengo dos casas. Una no me interesa nada. A ver, estas hojas... Vale. Voy a ver si con las plantas tengo suficiente comida. Chicoria 1. Aloe vera. Hostia, tengo 15 de estas. A ver, una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bueno, tío. Tengo el estómago casi lleno. No lo tenía lleno desde el principio del juego. Mierda. Me han atacado. Me cago en la puta. Me han atacado. O le he dado. No veo una mierda. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Joder. Me las prometía yo tan felices. Y fijaros. No sé dónde estoy. Y el problema es que tengo que ir a una de las dos casas. Hostia. Como caza un ciervo. Vamos, salen corriendo. Están quietos. Bueno, he cogido plantas, pero no he cogido ciervos. Joder, tío. Joder, me han atacado completamente a oscuras y sin verme. Vale, estas cosas creo que son comida. El problema es que no... Joder, macho. He salido y he estado a punto de palmarla. Otra vez. Y me ha atacado un tío. Ahora no sé cuál es mi casa. Esa está más al norte. Una no me interesa nada. ¿Qué es? Me cago en la puta. Joder, qué miedo. Vaya nochecita, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Hostia, creo que le he dado. Le he dado... No, ahora me ha dado a mí. Pero tiene miles de brazos. Me cago en tu puta vida. Joder. Ahí hay una luz. ¡Tiene luz! ¡Joder! Madre mía, voy al inventario. Creo que le he dado... Me estoy quedando sin medicinas, tío. ¡Qué mal rollo, por Dios! No, si decía yo... Hostia, mírale, mírale. Joder, cómo me sigue el cabrón, ¿eh? Y además es que es chungo este tío. Es chungo, chungo, chungo. ¿Y cómo me ve, tío? No sé dónde estoy. No sé cómo coño me ve, además. ¿Aquí no te puedes agachar, tirar al suelo? Hostia, es que hay más. Es que hay más. Joder. Pero qué nochecita, tío. Voy a casa, voy a casa como un tiro. Pero el problema es que me equivoque de casa. El problema es que me equivoque de casa. Y me vaya a la del avión. ¿Por qué eso estaba testado de capullos? Es que no sé. Es que esta casa no va a ser, ¿eh? Esta casa no va a ser, va a ser la otra. Joder, tengo que ponerle un color distinto a la casa. ¿Cómo es esto? ¿Esto es donde el avión? Aquí hay una piedra. Quizás sea la casa buena esta. No sé si es la del avión. No veo nada. Joder. La casa es esta, creo. Esta es la casa guay, creo. Ojo, estaría salvado, tío. Voy a poner una bandera de color a esta casa. A ver, voy a encender el mechero. Pero encender el mechero es suicidarse. Es la casa buena, tío. Es la casa buena. La he encontrado. Me voy a echar un sueño. A ver, la puerta está aquí. Puedo entrar a oscuras, creo. Estoy dentro. Qué chungo, chaval. Lo que me ha atacado. A ver, y... Esto está más oscuro que los cojones de un grillo. Vamos a darle... ¿Qué me pasa? Estoy sin energía, tengo que descansar. Está más claro que el agua. Pero no sé si grabar antes. Estoy dentro de la caseta, ¿no? Sí, estoy dentro de la caseta. Se supone que protegido. Pero, como para fiarse. Vale, pues voy a... Joder. Voy a... Voy a guardar. Voy a guardar como tres. Ya está guardado como tres. Y ahora me voy a echar un sueño. Bueno, reponiendo energías. Y es de día. ¡Oh! Y ahora dice que tengo sed. Joder. Y tengo súper lejos el... Bueno, lo primero que hay que poner es una marca para saber cuál es la casa. Esta casa. Porque casi me voy a la otra. Y la otra no me interesa nada. Vale. Lo que sí vamos a hacer es darle a guardar otra vez. Lo guardamos como slot cuatro. Y aquí dejamos el gameplay de hoy. He sobrevivido de milagro. Ya habéis visto lo que me ha atacado. Lo que quiera que fuese eso. Y no sé todavía cómo enfrentarme a estos malditos caníbales. Muy bien. Aquí lo dejamos. Nos continuaremos en breve con otra entrega de The Forest. Un juego molón, 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 molón. Pero se pasan canutas también. Se pasan canutas. Muy bien. Ya sabéis lo que hay que hacer. Obligado. Suscribiros al canal. Dejar un comentario. Un like. Seguirme también en Twitter. PepePrince15. Y nos veremos. Las caras. ¿Ok? Pues venga. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!